Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo que mi último aliento yo lo daré Para mostrarte el cielo entero en las nubes contigo me recostaré Y nos callamos como la brisa Y no llegamos como el viento Tiene la intensidad de tus ojos que no es más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día abrirá los ojos y ofrecerá los tonos más rojos que ofrece el cielo Entre las sombras mi amor tú eres el mayor desterio cabello, cabello Por eso no es que mi amor me recuerdas tanto Cabello, cabello, cabello Nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!